Quiero congratularme de la consolidación del traslado a la Mezquita Catedral de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba. Como ciudadano, ver nuestro casco histórico lleno de vida, con un uso pacífico ciudadano, en el que podemos disfrutar de nuestras calles, de nuestros rincones, de la calle Torrijos, del Triunfo, del patio de los Naranjos, de la Mezquita Catedral y de su entorno, por miles y miles de cordobeses y de visitantes, es una auténtica bostada. Y además, como nazareno, poder hacer estación de penitencia dentro de nuestro primer templo, en esas naves de la Mezquita Catedral de Córdoba, es un privilegio universal. Enhorabuena a todos los que han removido los obstáculos que para muchos eran inalcanzables y hoy, gracias a la agrupación de cofreias de Córdoba y a miles de cordobeses, se ha hecho posible. Muchas gracias a todos.